La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska adjudicó hoy el Premio Nobel de Medicina al estadounidense James P. Allison, y al japonés Tasugwonho por sus avances pioneros en la inmunoterapia del cáncer. La lucha contra el cáncer protagonizó este año el Premio Nobel de Medicina ya que el cáncer mata cada año a millones de personas, y es uno de los mayores desafíos para la salud de la humanidad, tal y como señalan desde la Academia Sueca. El sistema inmune no reconoce estos cambios y no las ataca, lo que les permite a estas células peligrosas crecer, dividirse y propagarse por el cuerpo. Todo ha sido una confusión, dice Daniela Castro tras el escándalo de su detención de acuerdo a National Geographic. Los medicamentos de la inmunoterapia funcionan como una alerta para que el sistema inmunológico detecte estas células, las encuentre y las elimine del cuerpo. Los laureados del año pasado fueron los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach y Michael W. El premio Nobel de Medicina El premio Nobel de Medicina es el primer Nobel que se anuncia esta semana, el de física se conocerá el martes, el de química el miércoles, mientras que el de la paz será otorgado el viernes. La entrega de los galardones finalizará el lunes 8 de octubre con la entrega del de ciencias económicas. En tanto, la Academia Sueca informó que este año no se otorgará el Nobel de Literatura, y que el fallo se aplazará a 2019, año en el que otorgarán dos premios, por el escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales que la ha colocado en una crisis histórica. El galardón, dotado con 9 millones de coronas suecas, un millón de dólares, será entregado como es tradicional, el día 10 de diciembre, en una ceremonia oficial en el ayuntamiento de Oslo, capital de Noruega, y de manera simultánea a los premio Nobel de Física, de Química, de la Paz y de Literatura en Estocolmo, la capital de Suecia. Con información de Notimex Con información de Notimex